En el mundo legendario de una isla abandonada Hay un hombre en soledad, contemplando siempre el mar Nada cuenta para él, de la vida se apartó Nada trajo del ayer, solamente el corazón Sentado bajo el sol, entona en su guitarra Un canto al amor, a un amor lleno de fe Y cuando el sol se va, y todo queda en sombra El hombre duerme en paz, feliz su corazón La isla es en su alma, un oasis azul Donde reina la calma, bajo un cielo de luz Tal vez la soledad se refugió en el color de una canción En el mundo legendario de una isla abandonada Hay un hombre en soledad, contemplando siempre el mar Nada cuenta para él, de la vida se apartó Nada trajo del ayer, solamente el corazón Un hombre en soledad, contemplando siempre el mar